Este miércoles falleció en una clínica de Cali el expresidente del Club de Leones Monarca de Buga, Jorge Bustos Moreno, quien hizo parte por más de 50 años de la institución. Sobre su aporte al Club de Leones habló José Eber Arango. Este miércoles se dio a conocer el deceso del señor Jorge Bustos Moreno, uno de los preciados bienes del Club de Leones, porque si bien es cierto, durante 59 años hizo parte de este Club Monarca de la Ciudad Señora y fue presidente del mismo en 18 periodos, 18 años en diferentes épocas. Hemos invitado al presidente actual del Club de Leones de la Ciudad Señora, José Eber Arango, para que nos hable precisamente de esa situación lamentable que ha vivido la familia del señor Jorge Bustos y de lo que es para el Club de Leones, esa pérdida también irreparable de este personaje que se dio a conocer a través de sus labores y sus aportes a la comunidad. Bienvenido, presidente, y lamentablemente fallece el señor Jorge Bustos Moreno. Sí, William, muchas gracias. Un sentido de pesar muy grande. Tenemos los leones, no solamente los leones de Buga Monarca, sino a nivel nacional e internacional. Hemos recibido muchas comunicaciones reconociendo. En Jorge era un líder del leonismo internacional, no solamente nacional. Para nosotros es una gran pérdida porque ha sido el faro, el iluminador de nuestro camino. Es la persona que durante 59 años le prestó toda una vida al Club de Leones en su servicio a las comunidades. Estuvo en muchas catástrofes, estuvo en muchos procesos y actividades por el bien de los más vulnerables de nuestra ciudad y del Valle del Cauca y de Colombia. Deja un legado importante, José Eber, Jorge Bustos, después de venir sufriendo una penosa enfermedad, que debe ser recluido nuevamente en la ciudad de Cali después de una intervención quirúrgica. Sí, él la semana anterior fue recluido y le hicieron una intervención quirúrgica y regresó a Buga. Y el día lunes, en la noche, los familiares estuvieron con él nuevamente a Cali. Y al otro día, el día miércoles 23 de diciembre, a las 8 y 05, fallece nuestro compañero en una clínica de Cali. Vuelvo y te reitero, una persona connotada, fue profesor antes de estar acá en el Club de Leones, un profesor que siempre le gustaba la música clásica, en Voces Leonísticas, de Voces de Occidente, siempre él fue el editor de Voces Leonísticas por 44 años. Era una persona que le gustaba la cultura y quería servirle a la ciudad en los procesos de educación y cultura, pero también en servirle al más noble y poderle dar al más necesitado un aporte de parte del club. El compañero Jorge, en este momento, lo creman el día de, el viernes, en las horas de la tarde, sus cenizas regresarán a Buga el día lunes, entonces vamos a programar una misa, dependiendo de la devolución que tengamos con los familiares, el día miércoles o martes de la próxima semana, que les estaremos comunicando oportunamente a todas las personas. Igualmente vamos a hacer esta misa, la vamos a transmitir por Facebook Live, para que la conozcan todas las gentes que lo quisieron a él, de los clubes internacionales y los clubes nacionales, que nos han pedido que los invitemos a esa misa para hacer una despedida muy grande a nuestro compañero León, Jorge Bustos Moreno. José Ver, muy amable, y pues nuestra voz de condolencia también se suma a esas intenciones de toda la comunidad que conoció, que vio el trabajo de Jorge Bustos a través del club León de Trasio de Buga. Sí, William, reconocen en él que esta fue su segunda casa y que la seguirá queriendo desde el cielo. Desde allá la luz de él nos iluminará para seguir este proceso de servir a todos los necesitados de nuestro país. Bueno, el señor Jorge Bustos, a pesar de que no era bugueño, era bogotano, él quiso mucho a Buga desde que llegó aquí, como se ligó a Cruz de Leones, después de haber hecho una cantidad de trabajo en la parte de docencia. Un buen docente hubo en mis diferentes colegios. Y este señor fue un buen, se nos ha ido un buen benefactor, un hombre, un gran hombre, un buen directivo, un señor que así como ellos es un ejemplo para todos los que están en esa ruta de ayudar al menos favorecido.